y cuéntame qué fue lo que pasó no lo que pasó pues hay un video en youtube en el canal de Jessica en Punto donde hubo una entrevista de la dorada Kevin Aymana, tú sabes que me estoy dando al bloque discúlpame, donde la dorada tiró temas personales cuando May Félix le estaba entrevistando y como que en un punto llegó de que May se paró y se fue porque lo que May le dijo es mi amor tú estás aquí para yo entrevistarte porque estamos tocando un tema fue de la mami Jorda, tengo entendido que era como que ella pensaba que se iba a tomar acciones legales, por lo que la dorada se fue a lo personal, le tiró a May Félix ¿y qué dijo la dorada? pregunta que hago porque yo soy un poco ignorante ¿quién es la dorada? ¿quién es ese Pokémon desbloqueado? de Estados Unidos de Estados Unidos que nada más se va a virar por chismes literalmente pero es que incluso esa señora se ve pero deja que Fogón te diga quién es la dorada espérate yo no sé quién es la dorada pero tú la entrevistaste ayer sí, pero no sé quién aquí llega muchísimo invitado que yo no sé esa señora se ve de mala calaña mira déjame contarle un poco a la gente físicamente como habla y discúlpame físicamente como se ve esa señora se ve de mala calaña y se ve una señora que habla que no tiene ningún manejo a la hora de hablar a mí no me importa a mí no me importa pero qué mujer y ella qué una diosa yo la he visto en red y ella habla normal que es normal en la entrevista lo poco que pude ver es una señora que se le nota que es vi un cortecito pero no la parte tuya porque me hicieron el comentario pero lo que poco que pude apreciar yo no sé cómo hay programas que invitan ese tipo de cosas de gente porque son personas que eso no iba a salir esa parte yo me estoy enterando hoy en la mañana por ustedes porque esa era una invitada para mí común como llegan todos los invitados antes de entrar la invitada le preguntaba a Jessica que quién era para tener información de quién era invitada porque no la conocía luego que ella me dijo quién era yo dije ah esa es la muchacha como que en un momento decían que estaba embarazada que ella fingió un supuesto embarazo y que iba a demandar a mami Jordan ahí fue pero no sabía quién era ella el tema es que cuando ella entra a la entrevista ella entra totalmente fuera de control y se le veía algo personal conmigo que si lo mata pollo que si me iba a dar y yo traté normal ah porque también te ofreció si yo traté normal tranquila de seguir la entrevista normal pero hubo un momento en que como ustedes me conocen yo con el olor a gasolina aprendo y para para yo no tener que pasar algo peor yo me salí de la entrevista porque ella empezó a decir que yo estaba sofocada con ella porque ella tuvo algo que ver con el marido mío o que ellos se habían visto en alguna parte pero eso es totalmente falso ella llegó a incendiar en la fiesta según ella porque no la vi nunca en la fiesta de la doctora Tania nosotros estábamos allí que yo estaba sofocada con ella entonces yo entiendo que ella llegó a la fiesta en modo fantasma o ella me estaba viendo a mí porque es un personaje que nunca la vi nunca la conocía él tampoco la vio o sea yo no sé quién era ella pero por qué te paraste de la silla fogón porque al final esa es tu casa no se ve bien que tú te vayas yo sí me paré de la silla porque todo estaba muy fuera de control por eso y tú ibas a faltar para faltarle para faltarle yo mejor me paré y me fui porque yo me conozco y ustedes me conocen entonces yo tengo un público demasiado hate y ustedes lo saben que creo que soy la más odiada en este momento y el público no iba a entender que ella me estaba faltando el respeto a mí yo creo que el público la entendió el público iba a entender que la irrespetuosa soy yo porque todo lo que digo todo hiede y nada huele aunque yo tenga la razón no me dan la razón a mí entonces para yo no ganarme ese hate por una loca que yo no conozco yo preferí salir que todos mis compañeros me dicen que no debí salir que debí de ser profesional y tal ellos debieron de defenderte en ese momento todo el mundo ellos ellos jessy que estaba diciendo que estaba ella como demasiado alterada porque realmente no la conozco nunca la he visto y además ella no es el tipo de mujer que me va a sofocar pero es que alguien se sienta ahí y viene de invitado y uno aquí está perdiendo su tiempo entrevistándolo y va a venir a entrarle a uno de mis compañeros automáticamente hay que pararlo en seco porque nosotros no podemos permitir eso y me voy más lejos yo 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 hubiese estado ahí y me paró junto con May y la dejó hablando no pero espérense espérense vamos a algo porque tampoco vamos pero déjame aclarar como productor y como dueño del programa uno invita a una persona y uno nunca se imagina que van a pasar ese tipo de cosas y a mí me extraña que personajes como esas estén en el programa de Jessica Punto lo que hay que hacer es entrevistarlo en el caso de Fogón si ella me pregunta que hubiera preferido quédate y no hables más pero como ella se conoce y sabe que podía explotar y dañar la entrevista ella sale tranquila no porque ahí queda mal ella como profesional no ella se cuadra la cosa fue tan fuerte que ella me dijo leather ella me dijo leather pero en su lenguaje ella me dice leather entonces yo me conozco y yo no admito una falta de respeto así yo voy a dejar algo muy muy claro yo hago farándula con mi bochinche pero mis temas personales y mi cosa mía yo no la toco yo tengo un punto de quiebre muy fuerte con el tema de mis hijos y con el tema de mi familia y no le permito a nadie a ninguna figura pública que sobrepase ese límite usted me puede a mí decir de todo pero mis temas familiares yo los resguardo y los cuido bastante y no es la verdad que por una loca que yo no conozco yo voy a exponer a mi familia y mis cosas personales al medio público entonces quien me faltó el respeto fue ella a mí le hice una sola pregunta porque no la conocí es una pregunta que se la puedo mostrar que la tengo aquí porque me la enviaron no conozco el personaje así como Luigny me ayuda cuando hay una persona que no conozco Luigny me dice mírame y tal cosa para ayudarme y yo salga a flote porque somos compañeros yo le hice una pregunta en base a lo que me dijeron que era ella cómo va el tema de la demanda si vas a demandar sí o no mami Jordan porque dijo que tú no estabas embarazada nada una pregunta que nada tiene que ver con ella ni es ofensiva ni es ofensiva pero ok cuál fue su respuesta a ese momento José Harris ay la mata pollo y Fogón se dejó calle y le hizo la pregunta de nuevo le hago la pregunta porque ella está completamente ensañada la entrevista completamente ensañada conmigo y nunca había pasado nada es primera vez que se ven que yo no conocí esa persona nunca la había visto y la lectura que le doy a esto es que ella fue justamente su objetivo a buscar una reacción tuya a buscar sonido para ella entonces hoy hacerse viral entonces cuando a mí me están diciendo al aire el éder me está faltando el respeto yo podré tener sonido de bochinchera y de todo lo que ustedes quieran pero mi moral señora a mí que nadie me la toque entonces yo entiendo que lo mejor que yo hice fue salir porque me conozco y puedo salir del personaje entonces me van a desvincular entonces el problema está yo me preocupo mucho porque la lo que está pasando en la actualidad es demasiado fuerte o sea una persona si tiene que inventarse algo de alguien y llegar a la ofensa llegar a inventarse llegar a tener que hacer este tipo de cosas para sonar aquí se está permitiendo que eso suceda y somos los medios los culpables de eso y no es posible que ahorita mencionaban a María Luisa que se llama la chica María Luisa Molina qué pena decirle ay ella casi no se siente ella no conecta ¿por qué ella no conecta con el público? ¿por qué no se siente? ¿por qué no le está diciendo líder a otro? ¿por qué no se está matando con alguien? ¿por qué no está diciendo que se acostó con el marido de fulano? o sea eso que está pasando en la actualidad a mí me preocupa mucho entonces lo que está en atención el que esté estudiando comunicación el que esté estudiando para prepararse en los medios deja esa vaina porque aquí tú te sientas en un programa de radio de televisión lo que tú quieres y dices yo me acosté con tu marido o yo hice tal cosa y ya con eso le dan programa la ponen en todos los lados se hace viral pues entonces dejen esta vaina es que cuando ella empieza a decirme todas esas cosas que mi marido esto y aquello una tipa que no la conozco me lo está diciendo delante del marido de ella oye esa locura oye esa locura el marido de ella estaba de trigo pero es que locura no pero entonces tú te das cuenta que lo que está diciendo es como dicen por ahí metiéndole al bloque por si el tipo está ahí pero ella así no no mi amor que a ti no le metan bloque así que no le metan bloque ella al final dijo que era para ese que para montar pila que a ti me di cada besito a mi que no me monta en pila ni con mi familia ni con cosas personales lo de los matapollos tuviste que yo pero porque ella no cogió a Jessica de relajo y le dijo esas dos cosas a Jessica pero a ti a la pendeja y ella no quería ni siquiera interactuar con los otros ella quería el bochinche conmigo ok cuando se acaba la entrevista May que pasa tú te despides nos estábamos desgañotando fuera también hermano faltó fajano porque después que se terminó la entrevista ahí fue que ahorita sale en el backstage ahí fue que ella que salga donde tenga que salir pero yo no le permito a ningún invitado que me falte respeto si yo no se lo estoy faltando no y la gente también tiene que tener prudencia entren a nuestra cuenta roba el show de Luigny entren a nuestra cuenta roba el show de Luigny comenten nuestras publicaciones los que están escuchando Fogón pero me llega un mensaje y dice que la defensa de la dorada es que ella le dijo a alguien del equipo para armar un sonido y prender los números y que esa persona no te dijo oye según lo que ella decía detrás de cámara cuando nosotras nos embojotamos ella me dijo decía que el culpable era Jay el compañero que tenemos porque al blanquito si porque ella le dijo a Jay que ella iba a entrar o sea que que se cuadran que te dijera como que se cuadraron ellos pero tenía que decirte a ti pero se supone que si tú estás cuadrando algo tienen que decirme no lo permitas no lo permitas con nadie no lo permitas con nadie porque hay dudas inclusive de uno de tus pleitos que tuviste porque la gente fue tramado y si tú permites eso que bueno que pasó así May y no tramado pero escúchame que quienes cuadraron supuestamente porque no sé porque en una Jay le dijo que eso era mentira de ella uno se tiraba la culpa el otro sí el otro no ellos cuadraron entraron oiga la cantidad de gente que nosotros tenemos en los medios cuadrando pleitos para que usted se lo crea así es sin yo saber sin yo saber entonces ahí se iba a armar aquella y por eso salí además por qué incluir entonces a tu esposo o sea tu pareja actual por qué incluir cosas así y si yo me salgo matando con ese hombre y si yo le tiro como yo soy la ropa para afuera por culpa de esta Pokémon mira que de por sí le dije de todo yo le dije ¿de dónde tú conoces esta? yo le dije dime rápido pero tú no puedes actuar de una vez con él cuando tú no sabes mi amor mi amor yo sé y le dije tú eres el culpable pobrecito pobre y feliz gracias por los datos ahora Jessica que te aclare Jessica no sabía Jessica no sabía entre Jay y ella se empezaron a tirar sus cosas tú sabes que Jessica es la gática de María Ramos mi amor de verdad no sabía la plataforma que más pique da el gobierno caquita tabana el show de límite corporal ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias.